Pero bueno, Eduardo, hijo, ¿qué pasó? ¡Vámonos! ¡Vamos! Ya va, ya va, papá, ya va. Bueno, señorito, pues, muchísimas gracias por todo. Nomás déjeme decirle que no quiero que se le olvide que todo esto de la ropa y todo lo del makeover que me hicieron no es un regalo, sino un préstamo. No te preocupes, Anita. Te descontaré todo de tus sueldos y eso es lo que quieres. Ay, pero te ves tan bella, hija. Mucho más bella que antes. A partir de hoy, cada vez que te veas al espejo, recuerda que hoy tomaste las riendas de tu vida. No lo olvides. Ya no más se la cantos, ni príncipes, ni cosas por el estilo. Hoy hablamos de hombres y mujeres. Y ahora eres toda una mujer. ¿De acuerdo? De acuerdísimo. Y gracias de nuevo. Bueno. Bye. Ahora. Bye. Gracias por ver el video.